La escuela fue creada por una fundación, tenía los objetivos para el desemparado, para el niño que estaba en la calle. La fundadora fue Felisa Ragido Sánchez de Bustamante. Ese fue el objetivo, después se fue transformando la institución. Después integraron una comisión, la cual pasó a integrarse al Ministerio de Educación. Y desde ahí fue creciendo hasta el día de hoy, que son muchas generaciones que pasaron por nuestra institución. ¿Cómo lleva el nombre de Sarmiento? Lleva el nombre de Sarmiento porque la fundadora le puso Sarmiento, por el gran maestro que era. Usted se acuerda que en 1911 estaba también en la comisión Juanita Steven, que era maestra de la escuela normal. Así que tenemos una historia y ahí en los libros de oro que tenemos pueden dar fe de todo ese bagaje, de toda la historia de la gente que pasó. ¿Cuántos alumnos comenzaron? ¿Se acuerdan? Y no... ¿En la historia? En la historia dicen que comenzaron poco, eran pocas. Antes la sociedad no les permitía a las mujeres salir a estudiar. Entonces era muy poca la gente que podía salir a estudiar, la mujer. Ahora no, ahora tenemos más de mil alumnos, entre mujeres y varones, entre las edades, son jóvenes y son adultos que vienen y se quieren capacitar, quieren seguir trabajando. ¿Qué especialidades tiene esta casa? Hay 11 y se han agregado, en total son 14, porque vamos actualizándonos con informática, programación, lo que es todo robótica. Entonces a medida de que el mercado laboral exige cambios, nosotros vamos adaptándonos a esos cambios. Y la verdad que agradecer a todas las directoras, al personal docente, no docentes, y particularmente felicitar a todos los alumnos de esta institución señera de nuestra ciudad. Cumplir 111 años de vida no es menor. La Escuela Profesional Sarmiento, que es una tradicional institución educativa de nuestra ciudad, allí en Cárcel de San Martín, frente a la Escuela Normal, ha cumplido 111 años de vida. Y el Consejo Deliberante, a través de una iniciativa que fue aprobada por unanimidad del cuerpo, justamente declaró de interés esta trayectoria, esta historia. Además, particularmente con lo que representa y la importancia que tiene para nuestra ciudad, para nuestra provincia, la formación profesional. Simplemente desearles lo mejor, hemos recorrido las instalaciones, tienen unas instalaciones muy lindas, y por supuesto ponernos a disposición para seguir trabajando en conjunto y que podamos seguir formando, a través de esta y otras instituciones que cumplen esta tarea, a los jujeños y a las jujeñas en cada una de las actividades profesionales.